Oye, joder con el inglés, que no tengo ni puta idea del inglés, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Quiero formar un equipo de gente muy mala, que creo que puede hacer algo muy bueno. Si me mosqueáis o me irritáis... Tengo fama de ser bastante irritante, yo ya lo aviso. Morís. En la recta. ¡Somos la recta de paterna! Cabrones. Joder, ¿pero qué coño os pasa? Y cinco, seis. Me llamo Branch y soy un troll. ¿Qué van las fiestas? Antes sí. ¿Una fiesta de Navidad esta noche? ¡Vale! ¡Vue! 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 Gracias por ver el video.